¿Cómo andó la seño Úrsula? La seño Úrsula sigue evaluando a sus alumnos y alumnas y no queda conforme, vos sabés. ¿Y por qué? Porque parece que el nivel está medio peleado. Igual, sí. ¿Quieres verla? Dale. Mándame el tape. Dale, vamos. Te dije que te portes bien, Sergito. Soy la seño Úrsula y vengo a evaluar a mis alumnos porque con estas mudas del TikTok, del Instagram y de todas esas redes sociales están perdiendo concentración y conocimientos. Así que yo hoy, la seño Úrsula, va a preguntarles a ver cómo están en el cole. Nombre y colegio. Nicolás, fui yo de la Universidad Católica de Córdoba. Usted, nombre y colegio. Delfina, Universidad Católica de Córdoba. ¿Se conoció en la facultad? Sí. El amor está en todas partes. ¿Cuántos kilos hay en una tonelada? Mil. Supongo que mil. ¿A qué hora abre el patio Olmos? A las 8, hermano. Yo digo a las 9. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Cuando los tres lados son iguales. Cuando los tres lados son iguales. ¿Usted lo certifica o está segura que es así? No, es así. ¿Cómo se llama un polígono de tres lados? Triángulo. No. Supongo que triángulo. Explíqueselo por qué. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Cuando tiene los tres lados iguales. Sí, cuando tienen los tres lados iguales. ¿Las separadas criollas llevan aceitunas? Sí. ¿De qué color? Verde. ¿De qué color? Verde. ¿Quién es la suegra de tu madre? Mi abuela. Sí, mi abuela. Ay, 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 ay. ¿Cuál es el satélite natural de la Tierra? La luna. La luna. ¿Cuánto es 7 por 8? 7 por 8. Ay, no, no sé. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Tiene todos los lados iguales. Tiene todos los lados iguales. Ay, perfecto. ¿Las separadas criollas llevan pasas de uva? No. No. No, por favor. ¿Quién es la suegra de tu madre? La suegra... La suegra de tu mamá. Mi abuela. ¿Vos qué decís? ¿Cuántos lados tiene un paralelogramo? Ni idea. Ni idea. Paralelogramo. Es un polígono. Piense un poquito. Un cuadrado no es. Es como un cuadrado con los lados un poco medio así. ¿Cuántos lados puede tener? Cuatro. ¿Cuántos? Cuatro. Peque, con ayuda todo se puede, con un poco de razonamiento. ¿Cuál es el satélite natural de la Tierra? ¿El sol? ¿Usted qué dice? ¿Cuántos kilos hay en una tonelada? Mil. ¿A qué hora abre Galería Norte? Ah, la mañana temprano. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Cuando tiene los tres lados iguales. Las empanadas. ¿Llevan aceitunas? Sí, tienen que ir con aceitunas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama un polígono de tres lados? No, no sé. Me mataste. ¿Cuántos lados tiene un paralelogramo? ¿Seis? Menos. ¿Cinco? Un poquito más abajo. ¿Cuatro lados? ¿Cuál es el cerro más alto de Córdoba? El Uritorco. ¿Está seguro? ¿Pante Azúcar? Ah, ya ando por ahí. No. Chalpaquí. 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 ¿Cómo? El chalpaquí. 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 Úrsula. Vamos. Porque si la señora Úrsula siguiera durante años y años, lograríamos tener una población más instruida. Seguramente.